Buenas amigos, un día más en KeygamingTV Dejo de perseguir yo, tuvemos exactamente aquí Continuar un poquito más Por fin puse esto de espionaje que me hacía falta Para evitar tantos atentados Estaban haciendo que no me dejan en paz Ahora ya... Bueno, de momento me lo están parando por lo menos Se grabaron sin vivir, estoy destruyendo un edificio Por lo menos... Esa mejoría importante no la he tenido puesta, fíjate Ahora por lo menos vamos escapando Es que no he podido hacer nada, he estado todo el rato Con problemas de dinero y problemas de... De todo tipo, estoy yendo en mi edificio Y luego vino una... Una tormenta tropical Cuando una cosa y otra Ahorita puede ser que no, pero... Vamos a tocar esta casa poco a poco Vamos a tocar esta casa poco a poco Creo que hay que hacer comercio, aprovecho para manejar alguna casita aquí ahora. Eso es bastante negativo en puestos por patrimonios. Hay que tener cuidado que muchas misiones que os piden, a veces misiones que os piden, o cosas que os piden, van contra vuestras. Tienes que tener cuidado con esas cosas. Sé dónde están los archivos secretos de los aliados. Se encuentran en el Área 52, al lado de una base aérea en Nevada. No, pero esto me da problemas con los aliados, no me interesa, la verdad. Y los controles no, los controles también perjudican porque reducen el tráfico y la libertad en la zona donde lo ponen. Así que tampoco, con tener por aquí arriba alguno ya tengo, no necesito tampoco... Tantos controles de esos. En vez de superar una cosa que vamos antes de perjudicar, pues no... Sabes que no puedes hacer tampoco todas las misiones que te mandan. Bueno, se me hace que a ti te interesa, no hay que ser listo y estudiarla un poquito. Un tiempo, un tiempo para estudiarla, ver lo que te interesa. Y ir cogiendo lo que te interesa porque... Hace tiempo conseguimos usarla. Vega miido, pero ya chiste la academia. Otra vez se entregarla la academia. No,meal sobre laerin. En serio, no hace falta deerte. Especcionando esa práctica, la parte de ingleses. Vé yo, una baladas. Disculpeme, pero veo gente estúpida Por todas partes Hay que eliminar esta amenaza Vale, vamos a ver si nos hacemos una cosa A ver si Me desbloqueará Por casualidad no creo Pero supongamos que lo haciendo el instituto Me dé la recompensa para los dos O sea, me dé doble recompensa Porque la misión es la misma Vamos a ver si vuela Si vuela y si no abandono una a la dos Y ya está Vale Vale, vamos a ver si vuela 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 Hay contratiempos en el nuevo instituto Camarada, debe intervenir para solucionar el problema A ver Bueno, fábrica de conservas gratis, observatorio ya tengo Nada más comunista, una fábrica de conservas gratis, mola, luego la pondré Acabo de conservas gratis, mola No, 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 no A ver que si meoko, nada A ver Vamos a ponerle a casa, hace falta la electricidad, hay que ponerla un poquito más adelante, porque nos hace falta la electricidad. Bueno, y la vamos a ponerle a la parada aquí arriba. Bueno, vamos entonces con las que, con las de aquí, estas que estaban puestas, vamos a ver esta de aquí, de Platán. Vamos a ponerla, vale, que han estado por aquí. A ver si terminó un intercambio comercial, tengo que ir rápido a poner otro. Oye, ya no tengo, que da bastante dinero, queso, tabla, poco en el tabla, hierro, mausita. Mausita. No, mausita no tengo, tío. Ahora le vamos a poner ese día. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a hacer que espere un momento. A ver aquí. Vale. Creo que tenemos todo ya. Vale, ahora lo siguiente. ¿Cómo puedo ayudar? Lo siguiente es ahora hacer aquí que había dos minas, más bien una de carbón y otra de hierro. Ahora vamos a poner conectar esas dos minas a la red. Y teníamos también una fábrica que nos habían dado gratis. Así que voy a poner una de conservas, creo que era. Vale, vamos a poner primero una de las dos. La de... Esta de carón, por ejemplo. Una carretera por aquí arriba. Todo recto. Recto hasta arriba. Ahora todo tieso por aquí. Ah, ahí, una con eso, ahí, ahí. Por eso no se me suene. Ahí. La broma es extraña, pero bueno. La otra, si me da a poner la otra. Perfecto, las dos minas conectadas. Ahí, venga. Ahí. Una prioridad alta de la construcción. Esto aquí. Vale. Venga. Venga. Presidente, lo siento, pero no hemos descubierto nada. Aunque acá... Un rancho destruido. Joder, que no falle todo. Dice que tengo lo de... Pero bueno, ahora me destruyen... Camarada, el manual de socialismo dice que la seguridad social... Esa ya la tengo. La cogí porque ya tengo hecha lo de eso. Así que me darán tres eso gratis. Espero, vamos. da un hoy mismo. Y hasta acá ese бизнес. Definiremos el trim antes que vi el tratamiento que está haciendo. Dísimo delıo Intercambio. Con el a. Vamos a ver que tenemos por aquí... r lu. Queso, 1200, tenemos, bauxita, 2000, bauxita, sí, teníamos bauxita, queríamos ver, esta era de bauxita, no, esta, vale, esa, vamos a poner esa, aunque es con el E, pero bueno, vamos a bauxita, café, ya estaba, carne, carne, maíz, esta bauxita con el este, y vamos a, una ruta, vamos a poner, el, poner otro aquí de transportista, viene bien por aquí para las minas, podemos repitar mercancía para las minas, a ver, vamos a poner, vamos poner la industria, tenemos una industria gratis, cual era, la de conservas, la de conservas era, va, pero le quiero electricidad, bueno, pues, tengo otros gratis, metido de formación, nada, no me interesa, no me interesa, bueno, lo ponemos alejado, lo alejamos bastante, entonces sí me interesa, pero tengo que alejarlo bastante, si no, no me interesa, de esta tengo gratis, vamos a poner alguna, pero tengo gratis, vamos a poner, por ejemplo, por aquí otra, por ejemplo, aquí en esta esquinazo, ahí en esta esquinazo, vamos a ponerle otra, una cosa de mi, mi fortaleza puede esperar, vamos a ponerle, el link es algo importantísimo, pues aumenta la velocidad de todos los barcos, y aparte de unas unas mejoras, que me interesa bastante, aparte de que aumenta la velocidad de los barcos que vienen antes, te da unas mejoras bastante interesante bastante importante así que doblaba las rutas creo también las rutas comerciales te daba o sea si tienes cuatro pues te daba ocho sería bastante interesante ponerlo cuanto antes así que vamos a ponerlo ya determinante cambio de hierro con el RON aliado vamos a poner otra cosa la verdad es queso, café, carne, carne, maíz vamos a darle cañazo bueno vamos a dejarlo ya, se me está alargando tiempo de dar cuenta recuerda que puedes comentar lo que quieres saber que lo más que me gusta este canal de youtube es responder a vuestros comentarios e interactuarlo con vosotros también si queréis si queréis puedes dar un like o compartir con otras redes sociales más usadas y nos vemos en el siguiente capítulo vale chicos que sigáis todos muy bien así que pues no he podido empezar todo con esa misión aunque he hecho otras que ahorita están de historia secundaria he hecho pero no he podido hacer esa de la que me pedía de la principal de la economía más como digo vale vamos a mejorar las minas creo que nos falta bueno esta es que esta construida esta no estaba ni construida esta es una segunda época la de las gramos mundiales creo que nos quedan dos o tres épocas más vamos a ver bueno así no haría falta para tener tanques les fortalece pero eso cuesta dinero y de momento no tengo más amenaza creo a la vista como para eso bueno los precios de la ruta de exportación la aduana nos hace falta para ganar más dinero con nuestra ruta de exportación o sea permite que nos ofrezca mejores precios por lo que exportamos si nos interesa mucho poner la contundante aquí mismo en este esquina nos viene de perillas para eso si la dejamos ahí y un banco medio ambiente y un banco es importante también si no recuerdo mal así que vamos a poner un banco por aquí mismo no me deja esto no se podrá unir a ver si se puede unir no se puede unir no se puede unir si 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 Ahora la estupidez progresa, pero podemos hacer más. Necesitamos gente entregada para liderar la lucha. Vamos a ir a tener este dudo. Ah. Detesto a la gente estúpida, sí, incluso a penúltimo. Es hora de lanzar una ofensiva decisiva contra la estupidez. Bueno, creo que sí, porque hace tiempo que no miramos los decretos. Vamos a ver los decretos. Necesito la de... ¿Cuál es la que tengo? Bueno, hay dinero, hay que esperar un poquito. Vamos a ver si nos entra el dinerito. Vamos a ver si nos entra el dinerito. Bueno, a mí mejorará ahora en cuanto construya el... El esto que estoy haciendo aquí, el dique seco. Lo destruye ya de una vez. Vamos a ponerlo en esta de aquí. A ver, ya se construyó. Mejor a vender. Mejor a vender. Aquí la de oro. Esta fue la que se gastó ya la de oro. Bueno, pues nada. Se gastó la de oro. Tengo entonces 5 minas. Tengo 2 aquí. Tengo de hierro, carbón. Hierro, carbón. Carbón más. 2 de carbón y una de hierro. Y aquí. 2 de hierro, 2 de carbón. 2 de hierro, 2 de carbón. Y una de pausita. Sí, porque esta pausita. Hierro, carbón, hierro, 2 de hierro de carbón. Y una de pausita. No hay más minas por aquí, ¿no? La de oro se derrumbó, que era por aquí. Ah, sí. Por aquí tenía otra que era D. Y esta es D. A ver. De galvón. Tengo otra de hierro. Esa de hierro. Esa de hierro para esperar. A ver. A ver. A ver. Camarada. Casi hemos completado el socialismo tropicano. Solo nos queda un paso. ¿Dónde está el decreto favoritización? Sí, a ver. A ver. Casas de vecinos que no hacían falta. Casas de vecinos que no hacían falta. Tengo mucha gente que está viniendo. Y no. No tenía en casa. ¿Dónde venir? Ahí. Y te recoveco puedo poner jardines. Te recoveco. Voy poniendo jardines en todo esto. Por ejemplo aquí. Un jardines. Un jardines por aquí. A ver. A ver. A ver. Por aquí. Voy a poner jardines por todo esto también. La guerra contra la estupidez ha terminado. Hemos ganado más o menos, cambiando de tema. Me han dicho que ya no se me permite llamar estúpida a la gente estúpida. Ni idiota, ni descerebrada. El nuevo término es intelectualmente impedida. Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. No me lo sumaron, fijaros que no me sumaron lo de... No me sumaron lo de eso, lo de los 20.000 de eso. Me timaron, ¿no? Porque no veo que yo que se haya sumado lo de... No se me sumaron los 20.000 de eso que me dieron. A ver si lo suman y no... Camarada, casi hemos... Camarada, casi... No me interesa lo mismo, a ver. Ahora sigue mejorando la economía para poder... Presidente, hemos hecho un descubrimiento excepcional... A ver, no hay más ninguna... Bueno, ya no podemos investigar más nada. Ya nada, ya me van a dar la economía. Ah, aquí están las maduras que yo decía. Es que la verdad es que proporciona un barco más. Eso es lo que interesa, un barco más. Y un 90% más. Esto es buenísimo porque... Porque nos da un 50% más exportamos de cantidad. Y doble de ruta. Esto es súper importante. Tiene que ser que ponerlo cuanto antes. A ver si entra dinero para poner esas mejoras. Camarada, casi hemos... El mundo está sumido en una guerra que lo abarca todo. Ambas superpotencias combate. No, no creo que voy a pelear mejor con las potencias. Que me ataquen, no te derruye. Me arriesgo. A ver. A ver si podemos poner... Vamos a poner la de 50% de cantidad. Y cuando llegue a otros 20.000 pongo la... La de otra, de la de doble a las rutas de comercio. Entonces ya por fin podemos tener un descansito con la economía. Espero. Porque... Vamos a... Vamos a... Aún más data de la economía en este borde. Vamos a ver... Vamos a ver... Ahora sí, ahora sí podemos doblar el número de ruta, a ver, a ver, el tema es que hay el bruto es el dado, pero no tengo la de conserva, a ver, si me deja hacer la de conserva, tenía una gratis de una emisión, no, tengo que poner la santa eléctrica, por cierto, a ver, nada, a ver, a ver, el lado, el lado, me adelantaba, el lado, a ver, el lado, el El catano, la de lana. Ahora no me hacía falta Me equivoqué Con los turistas Haciendo algunos seguros Ya tenemos los resultados No, no sé cuánto falta ¿Cuántos son los robertles? Vamos a por vosotros Ah, bueno, son pocos Vamos a sacar la cámara de otra manera Para ver el combate Mieve, justo atacar a las que tengo sin mejorar Claro, ¿no? Ahora tengo una y la otra sin mejorar ¿Cómo vamos a hacer? Ahora mejora el cuadro Tiene que invertir algo más en defensa Ahora cuando puede Que les ha ido dejando un poquito de lado la defensa Porque hemos estado con tantas cosas Que al mismo tiempo Pues no he podido Centrarme en la defensa tanto Vamos a llevarlo de nuevo Ya no lo he hecho ¿Vale? Hay algo que puede pensar Ya no lo he hecho No voy a ver Nunca voy a un metro Estoy haciendo un metro A ver, dos de ocio, a ver acá el ocio tiene un poquito de lado al lado, pero es que no puedo tampoco ver todo el restaurante. Por ejemplo por aquí, el lado de esto, del periódico. Y otro tabernillo por aquí, por ejemplo, o no, no tengo dinero, pero no, 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 por algún lado. ¿Qué nos recomienda el soldado ya? La resistencia y la nación francesa están en deuda con nosotros. Voy a poner una taberna por el otro lado, mira aquí mismo esta esquinita, una tabernita, mira aquí ves, esquinazo, tabernita aquí que te pegó. La tabernita que te pegó aquí, vale, perfecto, bien. A ver. Bueno, necesito la eléctrica. 12.000, necesito la eléctrica para la eléctrica. Vamos a utilizar el cerradero. Cerradero por aquí. Ya, va a sacar el tronco. Y ahora lo tenemos que hacerce la industria, que necesito electricidad. Y ahora vamos a utilizar la electricidad. Ahí va a tomar la electricidad. Normalmente, ahora vamos a ver. Vamos a ver. Sí, Lego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, eso me interese mejor al alumbre cuando tenga dinero Vamos a coger, como que no hace falta el hermanaque, a ver Sin empleo no hay sino 5 y tiene que tener un trabajo así que Seguridad tiene de sobra, oferta ocio, ocio, sanidad, ocio, vivienda, empleo, sanidad, ocio y libertad y religión, sanidad ocio y libertad de religión, claro, el de abajo, 25, la taberna, por algún lado No tengo dinero nunca para nada La taberna por algún lado Aquí dentro, mira, una tabernita aquí dentro Y ya terminamos esta zona aquí Hierro y carbón, vamos a ponerla, tenemos hierro y carbón Vamos a ponerla aquí, por ejemplo Hierro y carbón ahí mismo, vale Vamos a ver que tenía esto 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 Gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a construir una... Vamos a construir una de la eléctrica que me hace falta. Vamos a construir más casas que me hacen falta. Muchas casas, muchísimas casas que me hacen falta. Y ahora, caminitos de jardines. Vamos a ardenar toda esta zona. Perfecto. Vamos a ardenar toda esta zona por aquí. Casas porque te pego por aquí. Más jardines. Más jardines por aquí. Ahí. Ahí. Más jardines por aquí. Bueno, irás eliminando si nos interesa. Esta no me interesa. La resistencia vuelve. La testigo. Porque puedo hacerla porque tengo lana. Tengo lana y tengo lo otro que me pide. Pero sí, pide dos cosas. Pero es que pasa lo que pasa. Que si la usa para aquí y luego no la podemos exportar. La estoy comerciando. Así que creo que será mejor dejarla de momento sin construir. Eliminas la ambición y te sale a otro rato. Vamos a ver si están todas las rutas funcionando. Si, tengo todas las rutas. Venga, vamos a... Muy buenas. Tengo 10.000. Son 10.000 para cada uno. Guardados como cada una cada hora aproximadamente. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Aquí empecemos la cuenta chicos. Recuerda. Si quieres saber que lo más que gusta en un canal de YouTube. Responder a todos. A todos los gustos comentarios. Si empiezan con una educación. Por supuesto. Puedes darle un like si quieres. También puedes compartir con nuestras redes sociales más usadas. Para que el canal siga creciendo. Y puedes disfrutar de más series como esta. Si quieres también. Y me despido sin más. Hasta el siguiente capítulo. Bueno chicos. Que siga esto. ¡Gracias!